Xunzi dijo una vez, la distracción conduce a la ignorancia. Nos advierte que una mente perturbada y confundida no puede enfocarse ni adquirir conocimiento real. Solo cuando damos lo mejor de nosotros con devoción, podemos alcanzar logros extraordinarios. El gran artesano, conoceremos la historia de un grabador de estampados de escritura, Funzo Zering. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El último tramo de la carretera Sichuan-Tíbet hacia el norte es la montaña Chola, ubicada a una altitud de más de 6 kilómetros sobre el mar. Al otro lado de la montaña está el condado de Derge. Antes de que se construyera la carretera en los años 50, este lugar estaba aislado del mundo. Es un tesoro cultural único, como una enciclopedia. Nunca sacaban los libros aquí. Las escrituras en madera no parecen hechas por humanos. Desde la selección de la madera para grabar hasta la impresión y encuadernación de los libros. En la imprenta de las escrituras Derge, la vida cotidiana ha cambiado poco en 288 años. Esta imprenta de las escrituras fue fundada por los caciques Derge. Gracias al trabajo de generaciones, hoy alberga 320.000 tableros de escritura en madera. Su majestuosa longevidad hace honor a su reputación como la primera imprenta de la meseta tibetana. Muchos tibetanos vendieron sus vacas y ovejas para trabajar en esta imprenta Derge. Para ellos, esta es la vocación religiosa más alta. Funzo Tzerin creció en la imprenta con su padre. Las leyendas de la imprenta eran los cuentos que escuchaba antes de acostarse. Papá solía trabajar en la imprenta, desde su infancia hasta sus últimos años. Me enseñó todo. Me decía que este trabajo merecía la dedicación de toda una vida. Cuando era pequeño, me prohibió jugar con los tableros de las escrituras, porque eso ofendería a los dioses. Los tableros deben colocarse en el orden del uno al cien. Si no están en secuencia, es un mal presagio y ya no pueden proteger a todas las criaturas de la tierra. Cuando tenía 24 años, Funzo Tzerin siguió los pasos de su padre de trabajar en la imprenta Derge y nunca dejó de hacerlo. Debido a que los viejos tableros se degradan con el tiempo, grabar nuevos tableros de Tripitaka se convirtió en el trabajo de su generación. Como la colección completa de sutras budistas, Tripitaka requiere casi 100.000 tableros de escrituras, un número desalentador. Es casi el trabajo de toda una vida para un grabador. Los abedules rojos son rectos y sin nudos. Son materiales ideales para hacer tableros de escrituras. Los leñadores cortaron y hornearon la madera de abedules en el sitio antes de transportarlo y sumergirlo en el estanque para que se sature. El próximo día de la semana 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 de la semana. La primera letra del alfabeto tibetano tiene que ser tallada como un pájaro con el pico abierto. Sembu, el tercer tono del idioma tibetano, es como una flecha disparada contra la hierba. Ger, el primer tono en idioma tibetano, es como un cuervo que baja la cabeza para recoger piojos. Cada letra tiene su propia imagen. Debido a que los tableros de las escrituras pueden dañarse fácilmente con el agua y el fuego, la imprenta no tiene suministro de agua o electricidad. El grabado se realiza a la luz solar natural. Tras ver el amanecer y el atardecer durante 38 años, Funzo Zering ha aprendido de memoria las horas exactas de luz para cada día. Cuando se pone el sol, él baja su cuchillo de tallar. Por la mañana, cuando la luz del sol se filtra, la imprenta está en su momento más hermoso. Al mediodía el sol está exactamente arriba y en su punto más brillante. Cuando terminamos el trabajo al anochecer, no podemos parar en la letra Na o Ka, ya que las dos letras simbolizan enfermedad y dolor. Tenemos que terminar con otras letras. Funzo vive en el otro lado de la montaña detrás de la imprenta. La ruta directa es de tan solo 500 metros, pero toma un desvío de varias veces esa distancia para girar las ruedas de oración en su camino a casa. Funzo cree que girar las ruedas de oración ayuda a despejar la mente. Durante las épocas de caciques hereditarios, cuanto más preciosas eran las escrituras, más profundo era el grabado en los tableros. En ese momento, un cacique derje colocaría oro en los tableros terminados como pago a los trabajadores. Después de grabar un bloque, rezaría por una bendición. Este es mi camino hacia Buda. Me siento feliz al terminar cada trabajo. Luego de grabar los tableros de las escrituras, los trabajadores lo cubren con mantequilla de Jack. Una vez que la mantequilla impregna el tablero, será impermeable al agua y la tinta. El papel utilizado para imprimir las escrituras se hace siguiendo el mismo proceso introducido por la princesa Wencheng de las llanuras centrales. Su ingrediente es la flor estelera del Himalaya, exclusivo de esta meseta. Esta planta crece a cuatro kilómetros sobre el nivel del mar. Es venenosa para las personas y los animales, pero puede proteger las escrituras contra los insectos y las alimañas. Cuando me uní a la imprenta, aprendí a imprimir primero. Cometí errores. Mi padre me regañaba, pidiéndome que me limpiara bien antes de imprimir las escrituras, para no mancharlas con mi saliva. Tres trabajadores forman un equipo para imprimir. Uno sostiene el tablero de impresión, otro imprime y el último aplica la tinta con la brocha. Un libro completo de Tripitaka necesita seis equipos de impresores y 90 días para completarlo. Imprimen 2.400 páginas cada día. Cada página está acompañada de tres reverencias y cantos a las escrituras. Esta es su forma de comunicarse con los dioses. ¡Suscríbete al canal! La imprenta Verge no es un templo. No tiene un Buda consagrado para los fieles, pero en el corazón de los tibetanos es un lugar sagrado comparable al Palacio Potala. La leyenda dice que rodear la imprenta 1111 veces es un acto caritativo y piadoso. Los tibetanos siguen esta creencia a diario. Estén lejos o cerca, en vida o en muerte, dan los pasos para trascender y despejar la mente. Además de girar las ruedas de oración, yo trabajo duro en el tallado de las tablas para las escrituras. Estoy feliz de poder trabajar aquí hasta que me muera. Ese también fue el deseo de mi padre. En la imprenta de las escrituras, el tablero más antiguo se ha utilizado durante casi 600 años. El tiempo ha pasado factura. Además de grabar nuevas tablas de madera, Funzo Tzerin está más enfocado en restaurar tableros de escritura de Tripitaka de hace más de 200 años, tratando de preservar parte de su antigua herencia cultural. Mi padre solía enseñarme cuáles tableros de las escrituras deben volverse a grabar y cuáles deben restaurarse. Me pedía que le dedicase mi vida con un sentido de responsabilidad y sinceridad. Cuando cumplí su deseo, sentí que había logrado algo importante. No soy guapo, pero tengo un buen corazón. Cuando era pequeño, arrojaba piedras a los automóviles que pasaban porque nunca había visto ninguno antes y tenía curiosidad. Después de eso, nunca hice una mala acción. Lo único que a veces lamento es no haber apoyado la educación de mi hijo después de la escuela primaria. Él estaba un poco decepcionado porque no le seguido a la hora de aprender a grabar escrituras, lo cual ha sido toda su vida. La vida no es larga. Grabar escrituras es lo mejor que puedo hacer con la mía. Así que continuaré. Seguiré grabando escrituras hasta que... La vida no sonríe a la casa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!